hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estás espero que estéis muy muy bien hoy voy a compartir con vosotros una besita súper rica una tarta fría muy rica con ingredientes de la cocina espero que os guste el vídeo dice le invitamos primero preparamos la primera capa aquí tengo un huevo medio vaso de azúcar o 60 gramos una pizca de sal y vamos a batir todo muy bien nuevo chicas vamos a añadir medio vaso de leche 80 mililitros añadimos también con sobre de azúcar de hornear y medio vaso de aceite 80 mililitros también nuevo chicas vamos a añadir un vaso de harina un 100 gramos y también 8 gramos de elevadora para hornear una cuchara pequeña llena es igual ahora vamos a mezclar todo muy bien y luego vertemos la mezcla en un molde pero antes vamos a echar una cuchara pequeña del zumo de limón si no tienes un limón puedes añadir solo una cuchara pequeña de vinagre chicas yo voy a usar solo este círculo pero puedes usar cualquier molde tienes en casa ahora vamos a meter la bandeja en el horno a 180 grados de calor arriba y abajo más o menos de 12 a 15 minutos nada más chicas chicos una vez como ves tenemos la primera capa lista vamos a dejarla hasta que se enfríe un poquito y luego pasamos para preparar la segunda capa aquí en la olla tengo 500 mililitros de leche vamos a añadir 200 mililitros de nata para montar vamos a añadir también dos sobres de flan cada flan para 500 mililitros de leche el segundo y puedes poner en vez de dos flan estos el corte flan de para vainilla de plátano lo que tienes en la cocina añadimos también dos cucharadas de azúcar 2 cucharadas llenas y dos cucharadas de maicena y medio mezclamos y ponemos nuestra olla al fuego hasta que empiece a hervir y ahora chicas vamos a pasar el cuchillo y luego desmoldamos la primera capa chicas como veis tenemos la primera capa muy esponjosa no hace falta de remojarla con leche ni nada ahora devolvemos el molde por encima chicas chicos como veis tenemos la crema lista ahora vamos a verterla encima de la primera capa vamos a dejar nuestra tarta aquí en la cocina hasta que se enfríe más o menos hace 15 minutos y luego la metemos en la nevera al menos dos horas o mejor una noche entera chicas como veis ha pasado casi dos horas tenemos la segunda capa y está ahora vamos a desmoldar nuestra tarta vamos a pasar el cuchillo por los lados y quitamos el molde ahora chicas vamos a decorar la con poquita de almendras laminadas tostadas y puedes poner crocantes de almendras o cualquier cosa y luego ponemos encima salsa de caramelo chicas chicos hasta que nuestro vídeo se ha acabado como veis tenemos la tarta lista super rica y deliciosa perdóname mucho no puedo compartirla para que veáis cómo está por dentro yo voy a ir invitada a una fiesta y voy a llevar esta tarta y otra de chocolate que también tengo en el canal importante que está delicioso y tienes que probarla con los ingredientes exactos chicas aquí tengo la segunda tarta de chocolate como ha dicho antes voy a dejar el link de la visita abajo y cuando voy a llegar a casa voy a poner un poquito de salsa de caramelo encima de la tarta fría espero que os guste el vídeo de hoy darle a like suscribiros al canal es gratis cualquier duda dejármela en los comentarios que le dio todo y hasta la próxima receta inshawah y y